Todos sus extremos, inicia aquí, Colombia Deportiva, el menú necesario para vivir el día a día, con la dirección de Eduardo Valdárez Phillips, Colombia Deportiva, ahora, aquí Colombia, con un país en sintonía. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, amigos, amigas de Colombia, y con un país en sintonía, qué gusto, placer y privilegio contar con su preferencia a esta hora de la tarde, las dos en punto, muy contentos y complacidos porque ya la presencia marca la diferencia y hay personal Colombia. En los Estados Unidos, ya don Yacín Quesadra ya arribó a Texas, a ese estado en cualquier momento, conecta para darnos el primer reporte desde Frisco, específicamente donde se entrena la selección nacional. Antony Porras, hacia el periplo desde Miami hasta la misma ciudad donde se localiza la concentración, el campo base de Costa Rica, y con miras a ese trascendental cotejo del próximo sábado, 5 con 15 de la tarde, transmisión Colombia. Desde el lugar de los acontecimientos, en busca del último boleto para el repechaje para la Copa América, un boleto quedará disponible a esa hora porque antes, previamente, el penúltimo, lo van a pelear los equipos de Canadá contra Trinidad y Tobago. Esas serán las confrontaciones del día sábado por los dos últimos boletos a la Copa América. El jueves arranca el Final Four de la CONCACAF, ya con equipos todos clasificados a la Copa América y que simplemente van a dirimir las posiciones de 1, 2, 3 y 4 de este certamen. En la Liga de Naciones, las semifinales de este jueves, el equipo de los Estados Unidos contra su similar de Jamaica, los Reggae Boys, y en la otra llave, Panamá, el mejor equipo centroamericano del momento, enfrentará a su similar de México. En una cobertura total de la 14 veces mundialista que, como les decíamos, arranca el próximo sábado, ya propiamente con el partido. Cobertura desde el día de hoy en los Estados Unidos, el sábado, 5 con 15 de la tarde, Costa Rica, Honduras, en directo desde Toyota Stadium, en Frisco, Texas, con esa disputa. Ahí estarán don Yacín Quesada, Anthony Porras, Leonardo Cordero Zúñiga, el mundialista que incluso desde el día anterior emitirá el pitazo final desde territorio norteamericano. Seguiremos en ruta desde Texas hacia California, hacia Los Ángeles, porque el martes en el Coliseo, 9 de la noche, hora de Costa Rica, se enfrentará la tricolor contra la campeona mundial. La selección de Argentina, que ciertamente no contará con Lionel Messi, que se ha lesionado, no estará disponible para ese encuentro, ni para el del sábado, contra El Salvador. Pero igual es la campeona mundial, repleta de figuras, dirigida por Lionel Scaloni, y será un fogueo de altísimo relieve, de gran calidad para la selección costarricense. Ya va a conectar don Tony Arias, ahí me avisa Tabito, que ya está Tony Arias listo en la vía Zoom para tener muy buen reporte desde Alajuela el día de hoy. Y culminaremos, hablando de Tony, este periplo norteamericano el próximo viernes 29 de marzo. Saltaremos entonces del martes en Los Ángeles, California, al día viernes 29 de marzo a Phoenix, Arizona. ¿Qué se disputa ahí? Yo diría, amigos y amigas, que es la pelea más importante en la historia del boxeo costarricense. Y de los tres eventos, el Costa Rica-Honduras, el Costa Rica-Argentina, y la pelea de Yocasta-Valle contra Ceniesa Estrada, la más importante, es que no tengo resquicio, pero para la más mínima duda, la más importante es la pelea de Yocasta contra Ceniesa Estrada. Cada una tiene dos cinturones mundiales. La que gane esa batalla pugilística se quedará con los cuatro cinturones, con los cuatro trofeos. Será indiscutible número uno del mundo la que resulte vencedora. Así que ahí estará Colombia también con Tony Arias Guerrero y don Yacin Quesada Araya. Por supuesto, don Yacin Quesada, presentado por Smart Ticket, donde podrás encontrar los mejores eventos de entretenimiento del país. Smart Ticket es tu aliado número uno para eventos de entretenimiento y deporte. Smart Ticket, tu lugar favorito de entretenimiento. Y teiza terminales y entregas internacionales. No solo somos un proveedor de servicios, somos su departamento externo de carga, que le brinda servicio integral puerta a puerta. Smart Ticket, profesionales experimentados y capaces de buscar las mejores soluciones de logística, consolidado de carga y asesoría en general. Consulte, teléfono 4052-8266. Teiza terminales y entregas internacionales. Y claro, usted puede ir a disfrutar del partido Costa Rica-Honduras, del partido Costa Rica-Argentina a El Chalet. Un lugar maravilloso en el Centro Comercial El Dorado, en Calle Blancos, ahí cerquita de los tribunales. Un lugar con una atención maravillosa. Un menú suculento, aireadito, así como una terraza grande, espectacular. Por supuesto que los invitamos. Y llegó la hora de la verdad. Yocasta Valle contra Ceniesa Estrada por la unificación de los cuatro títulos mundiales. Viernes 29 de marzo, Arizona. Y usted puede apoyar a Yoca enviando mensaje de texto con la palabra, sí, a la plataforma Colby 8040. Y participa por una orden de compra de un millón de colones. PlayStation 5, un fin de semana. En el hotel todo incluido, Dreams, Las Mareas para dos personas y un carro Tigo 2. Costo por mensaje, 200 coloncitos nada más. Ver reglamento en colby.cr. Patrocinan Cherry Comité de Deportes de San José, MIA Femtech, Grupo Mutual Sardivar y por supuesto, Colby Don Tony Arias. Ahí estarás en esa pelea, decía Tony, que de los tres acontecimientos, los tres son importantísimos. El boleto para el repechaje, la selección masculina mayor. El fogueo contra la campeona mundial argentina. Y la cereza en el pastel, diría doña Evelyn Fasler. El broche de oro es la pelea más importante en la historia del boxeo costarricense. Ahí estarás vos, Tony. Yocasta Valle contra Ceniesa Estrada. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, don Eduardo? Muy buenas tardes. Un gusto saludar a los compañeros y oyentes de Colombia Deportiva. Así es. Y realmente, a mí que me gustan tanto los otros deportes y que hemos apoyado tanto, que hemos seguido, por ejemplo, a Yocasta desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Que la hemos apoyado tanto aquí en Colombia. Yo creo que de los tres a mí me emociona más la pelea, ¿verdad? Lo que me tiene como más expectativa. Pero por supuesto, son tres cosas, tres coberturas espectaculares que vamos a tener aquí a través de Colombia, los dos partidos de fútbol y el boxeo, porque aquí de verdad que todos los deportes pasan aquí a través de Colombia. Así como los deportes de motor, hemos estado muy metidos también de lleno con el motocross, con motovelocidad. Y de hecho, hoy estamos aquí en Motosonda, en La Uruca. Seguimos de 60 aniversario. Seguimos celebrando. Don Oscar Ureña es el gerente de eventos. Oscar, gracias por recibirnos. Bienvenido a Colombia. Siempre que llegamos aquí tenemos muchas sorpresas, ¿verdad? Y muchas novedades al bienvenido. Así es, así es. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente, ¿verdad? Esta que es su casa. Muy felices de volver a comunicarles. Estamos en el 60 aniversario de Saba. Y con ese 60 aniversario tenemos muchas promociones, precios increíbles que al final de cuentas es para el beneficio de toda la parte del motociclismo en Costa Rica. Con motos nuevas incluso, ¿verdad? Habíamos venido a conocer la Transal, por aquí la Heinz, que la tenemos aquí también, ¿verdad? Realmente han traído también modelos nuevos. Sí, nos hemos dado la tarea de diversificar en los gustos de nuestros clientes. La Heinz es una moto realmente nueva para nosotros, la CB350 Heinz. Una moto un poco retro, que le podemos llamar, ¿verdad? Ha gustado muchísimo, que gracias a Dios nos ha sacado de la parte de confort, ¿verdad? Que se han medido bastantes en estos últimos ocho días que tiene que estar con nosotros esa moto. Y desde que venimos a la presentación la vemos que es espectacular ese estilo, por lo menos esta que tenemos aquí en gris. Es elegante, ¿verdad? Se ve, se ve, si ya lo decía usted, ese estilo muy retro, muy, muy bonito. Sí, 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 tenemos, como usted lo decía, color gris, negra, rojo, que es vino tinto, para los diferentes gustos de las personas. La Transal, que también ha sido un gran lanzamiento para nosotros en estos días, también rompiendo todos los paradigmas de ventas para nosotros. Y apoyando, apoyando a la parte de los que aman las motocicletas, ¿verdad? Bueno, 60 aniversario con 60 modelos a precio especial, ¿es así? Correcto, tenemos 60 años de representar una gran marca a nivel mundial, como es Honda, ¿verdad? El respaldo, la calidad, pues que Saba nos ha enseñado esa cultura de poder servir a nuestros clientes. Y con qué mejor manera que retribuirle a los clientes que nos han dado esa confianza con mejores precios. Ahora tenemos la CGL 125, la tenemos a un precio de 995 mil colones. ¿Bajó, verdad, ese precio? Bajó, estaba en 1.495 mil colones. Sí, bajó bastante, de verdad que sí. Oscar, ya casi vamos a hablar más de todo lo que tiene aquí en Motosonda. Estamos en La Bruca, Don Eduardo, en Motosonda La Bruca, aquí en la sede central, por decirlo así, de Saba. Decididor de Motosonda Costa Rica, 60 aniversario, y de verdad que son 60 modelos a precio especial y muchas sorpresas, señor Eduardo Valdárez, aquí en Motosonda. Perfectamente, excelente información desde Motosonda, porque, claro está, Colombia se asocia con los mejores. Y la noticia en el ámbito internacional es la lesión que ha sufrido el portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois. Ahora, recordarán que se lesionó en agosto del año pasado, siete meses fuera, por la ruptura del menisco, la parte posterior del menisco de la rodilla izquierda. Siete meses fuera, ya había regresado los entrenamientos, en cualquier momento se le daba el alta médica, y ojo con lo que ha pasado. Se ha roto el menisco interno de la rodilla derecha, de la otra rodilla este martes, se retiró entre lágrimas del entrenamiento del Real Madrid. Es una nueva lesión muy, pero muy seria, y se pronostican otros siete, ocho meses fuera de las canchas. El portero belga del Real Madrid, qué mala noticia para los merengues, para la selección de Bélgica, con miras a la euro de mediados de año, Tony. Así que Thibaut Courtois, después de un año fabuloso, incluso siendo figura, ganando con el Real Madrid la Champions, se recordarán cuando enfrentaron al equipo de Liverpool, ya para el campeonato mundial, creo que había mermado así su máximo nivel, incluso no tuvo su mejor actuación en Qatar 2022, con el Real Madrid no consiguen revalidar, ahí viene el problema ya inicial, lesionándose Thibaut Courtois, ya deriva después de mitad de temporada esta seriosísima lesión en su rodilla, y ahora, pues qué complicado, ya con las dos rodillas, en las dos piernas, Tony sufriendo lesiones tan serias, Thibaut Courtois, antiguo competidor de Keylor Navas por un puesto en el Real Madrid. Sí, 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 lamentable para los madridistas, ¿verdad?, porque se venía consolidando, después de eso le había costado un poco, ¿verdad?, aquello que hablábamos de la competencia con Keylor que le afectaba, después de eso se había consolidado ya un poco y al final para los madridistas, para los belgas también, ¿verdad?, es una baja también sensible, así es que de esperar a ver qué decisión tomarán, quién se va, quién va a tomar ese puesto, entonces, ¿verdad?, si al final queda vacante, por lo menos temporalmente, quién será entonces, en quién pondrá la confianza el equipo del Real Madrid. Y eso que estaba, ojo, Carlo Ancelotti, pese a tan prolongada lesión, no lo había descartado para convocarlo, para el día 31 de marzo, contra el Athletic Club en el Santiago Bernabéu, previo al duelo europeo frente al Manchester City, así, ese nivel de confianza se tiene en Thibaut Courtois, en el Real Madrid, que, claro, tiene muchísimo tiempo sin jugar y aún así era puesto ahí como una posibilidad lejana, pero posibilidad al fin y al cabo de jugar esa serie contra el Manchester City, yo sí lo vería demasiado arriesgado, Tony, con lo Carlo, pero bueno, no lo había descartado, Carlo Ancelotti, así que el ucraniano André Lunin seguirá, pues, ahí en esa posibilidad de atajar en ese desafío, que es una final adelantada por la UEFA Champions League. Que al final es jugársela, pero es lo que le queda, ¿verdad?, o sea, al final tendrá que ir, no con su portero estelar y entonces no le queda de otra, echar mano de lo que siempre se ha dicho, era la figura del portero suplente, que es hasta cierto punto injusto, porque puede pasar todo un torneo, toda una temporada sin jugar, ¿verdad?, y al final muchas veces ha pasado, ha habido tantos casos a nivel nacional, a nivel internacional, que pasa esto, que al final les toca un partido importante, les toca una final, por ejemplo, ¿verdad?, o les toca un partido realmente importante de torneo o de cualquier competición, y bueno, ahí ya lo dice, tendrá que echar mano entonces a lo que tiene y a ver, para, vuelvo a lo mismo, lo del portero suplente siempre tiene esa figura de que igual es un momento para consolidarse, más bien es la oportunidad que se le da, así como este es su partido, lúscase, y bueno, así podría pasar y que ahí por ahí más bien den la talla. Kepa a Rizabalaga, 12 partidos en la temporada, y André Lunin, el ucraniano, 17 partidos, lo que claramente deja ver, Tony, que ninguno de los dos se ha podido consolidar, han jugado una similar cantidad de partidos, 17 a 12, ganándole el ucraniano por sobre el español, pero ninguno ha logrado afianzarse como si lo estaba Tibot Courtois. Sí, no, 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 es que ninguno ha sido competencia para Courtois, o sea, la competencia de Courtois fue Keylor, cuando se fue nada más del equipo, ya, digamos, no tuvo competencia, o sea, ninguno de ellos ha tenido para decir que peligra en algún momento el puesto de titular para el belga, yo creo que no, no han tenido esa, o no han sobresalido de esa forma, también es que los opaca ahora la figura de Courtois, pero vamos a ver, por eso digo, es el momento para que al que le toque, sea cuando se luzca, entonces, y cuando al final se afianza, verdad, que ya algunos lo han logrado, al final Keylor llegó y sustituyó a Aiken en su momento, que fue complicado, llegó Courtois, se afianzó ahí, venía con buen cartel, y bueno, es el momento, entonces, más bien para que alguno de ellos, con pocos minutos, con poca participación, como usted lo decía en la estadística, te iza, y al final les toca una buena oportunidad. Así es, y ya venimos con mucha información de Selección Nacional, con voces de protagonistas, y cuando decimos mejor que sea Extra Loom, es porque tenemos un equipo de colaboradores que se esfuerza por traer las mejores soluciones en sistemas de ventanería al mercado, y que suena el crunch, suena el crunch de las nuevas Papitas Pro, probalas en sus tres sabores, barbacoa mezquite, limón explosivo, y chile chipotle. La música es felicidad, y en repuestos FM tenemos el sistema de audio para que sea feliz mientras conduce, y a un excelente precio. Mejor el audio de su carro con un combo de parlantes tipo componente, seis por cinco pulgadas, parlantes seis por nueve, un subwoofer de doce pulgadas, y un amplificador de cinco canales, todo de la marca Rock Series, en trescientos veintiún mil colones, con caja, instalaciones y cables incluidos. Repuestos FM líderes en car audio, video, seguridad y accesorios para su vehículo. Estamos en la Uruca, WhatsApp setenta y uno, veintiún ochenta y nueve, sesenta y seis, triple W punto repuestos FM punto com, Liga Promérica. Cinco años llenando al fútbol de pasión y emoción en Banco Promérica. Celebramos cinco años de ser el patrocinador premium de las selecciones nacionales. Y repasamos, don Tony Arias despacito y con buena letra, ya como queda entonces la fecha catorce del campeonato nacional. Ya aquí debidamente actualizado en la app de la Liga Promérica. El domingo veinticuatro, el próximo domingo, después del partido Costa Rica-Hondura del sábado, el domingo seis de la tarde, ojo el partido de don Tony Arias. Alexandre Borges Guimaraes debutará al frente de la Liga Deportiva Alajuelense, defendiendo su tercer lugar frente al quinto de la tabla, Municipal Liberia. La Liga tiene veintiún puntos, Liberia veinte y juegan domingo seis de la tarde en el Edgardo Baltodano Briseño. ¿Qué te parece? Partidazo, ¿verdad?, que vamos a tener aquí a través de Colombia. Complicado, un equipo de Liberia que lo hemos visto hacerle partidos complicados a la misma Liga, al Herediano por ahí, al Zapriza, que será complicado, ¿verdad? Es una cancha súper difícil, súper bonito el estadio Edgardo Baltodano, la cancha bonita, pero muy complicada para los equipos rivales. Entonces, vamos a ver cómo le va en este debut al técnico de la Liga, un equipo de la Juelense que viene mal, que ha venido mal, y que, bueno, ahora con el cambio de técnico, espera levantar, pero sí, es una salida muy, muy complicada esa que tendrá Liberia. Y si la tensión del juego te tiene con dolor, con Aliv, alivia es el dolor y la inflamación. Aliv es de Bayer. Hay dos partidos, Tony, para el día martes a las cinco de la tarde, Transmisión, Colombia, el Municipal de Pérez Celedón, Yacin Heiner Segura, al frente, va contra Sporting FC, el equipo de Hernán Medford, que creo que es el equipo más tranquilo del campeonato, ¿verdad? Está lejísimos de optar por la Copa Centroamericana, está lejos también del cuarto lugar, pero no tiene ninguna preocupación por temas de descenso. El Sporting visita el Valle del General, al Municipal de Pérez Celedón. Sí, vamos a ver, igual lo del cambio de técnico, ya Víctor Abelena estaba ahí desde el torneo anterior, ¿verdad? Entonces, igual creo que al final el cambio, no deberían de por qué resentirlo tanto, digamos, de por qué sentir tanto el cambio de lo que se va a dar en el banquillo para el equipo del Municipal de Pérez Celedón. Y lo de Sporting, que sí, ahí ha venido con Altibajos, un equipo de Sporting que por cierto hace un gran trabajo también de responsabilidad social, ¿verdad? Y todo eso, los hemos acompañado, entregan cuadernos en diferentes escuelas, todo ese trabajo que están haciendo. La vez pasada igual a todos los chicos que llegaban al estadio y les daban un juego de útiles, un bulto, un gran trabajo que vienen haciendo. Y en cancha tienen esos altibajos, ¿verdad? Y al final vamos a ver cómo les va entonces en esta visita a San Isidro del General. Y mientras se vienen esos partidos, vaya por los snacks, las bebidas, la comida, disfrútalo como quiera, pero qué bueno que hay Alka-Seltzer. Ese mismo día, martes, juega la selección a las 9 de la noche, pero están dos partidos programados de la Liga Proamérica. Ya les decíamos, 5 de la tarde, Pérez Celedón Sporting y a las 6 de la tarde, Santos de Guapiles con Julio César Deli Valdés. Este ya va a ser propiamente, Tony, el debut formal en el banquillo del técnico panameño Deli Valdés con el agua al cuello, 8 derrotas consecutivas, 3 puntos arriba del último lugar y se enfrenta al cuarto lugar del campeonato que llega dispuesto a ascender en las posiciones o por lo menos a mantenerse, a defender a capa y espada su asiento en las semifinales. Es la Asociación Deportiva Guanacasteca, un partido con atractivo por clasificación y por no descenso. Sí, tiene de todo. Esos equipos, los equipos guanacastecos que complican, ¿verdad? Y si decíamos que el debut de Alexander Guimarães es complicado con ir al Iberia, aunque sea en casa, el debut de Deli Valdés es complicadísimo también contra este equipo de Guanacasteca que anda bien, anda bastante bien. Tiene por ahí el equipo del Santos esa pequeña ventaja que es en casa, ¿verdad? Que no tuvo que ir al Chorotega, digo, para el debut del técnico panameño, pero sigue siendo muy, muy complicado el juego y con eso que usted decía, con realmente lo que significa estar a solo tres puntos y el equipo de Grecia que el día siguiente a las 3 de la tarde jugará contra Punta Arenas, ¿verdad? Un partido importantísimo también porque si el equipo del Santos, para ligarlo a los dos juegos, si el equipo del Santos pierde con Guanacasteca, Grecia por ahí se le podría acercar y con acercársele, si le gana al equipo de Punta Arenas también se le acercaría a Punta Arenas, lo dejaría, pero realmente al rojo vivo, ¿verdad? Si Grecia le gana a Punta Arenas y si Santos no ganó, incluso pongámosle el empate, si Santos empata llega a 28 en la tabla acumulada y si Grecia le gana a Punta Arenas, llega a 27, quedaría uno o empatado con Grecia o empatado con Santos o por ahí a un punto de los dos, ¿cómo quedaría ese cierre de campeonato en el tema del no descenso? Están impresionantes esos partidos, ya lo adelantaste, miércoles 3 de la tarde, Grecia con Don Javier San Román, que vuelve no sólo para asumir la rienda del equipo del que es copropietario, Don Javier San Román, el mexicano, sino para ponerle picante a las conferencias de prensa, siempre esperamos el partido y lo que va a decir Tony Don Javier San Román, quien se enfrenta a Punta Arenas con el agua al cuello, también el equipo de Douglas. Y después también esperamos los comentarios de Don Javier en el Facebook, ahí nos sigue también a través de redes y por ejemplo la vez pasada, no recuerdo cuál fue la nota, ¿se acuerda? que hicimos y que el propio Don Javier le comentó a algunos aficionados, a algunos seguidores ahí que comentaban y por ahí le respondió también en las redes sociales, es también muy activo de esa forma, ahí nos sigue, así es que sí, sí, se pone interesante también en este caso la llegada, no se podría decir debut, ¿verdad? porque es que regresa al banquillo de su equipo la llegada del señor San Román. Y dos partidos, oiga que sacan chispas en el cierre de la fecha 14 del Campeonato Nacional, el miércoles santo, miércoles 27 de marzo a las 7 de la noche, para mí este es el partido de la jornada. El segundo lugar, Asociación Deportiva San Carlos, el único equipo que le ha podido ganar por torneo nacional al club esportediano, al superlíder, recibe justamente al Team Florencia, al cuadro rojo y amarillo, el segundo lugar recibe al primero siete puntos de diferencia y los Toros del Norte procurarán dar una cornada más y acercarse a cuatro puntos de la cima. Vaya partidazo este, Tony. Sí, sí, un muy buen partido. Habíamos estado allá en Santa Bárbara cuando ganó el equipo de San Carlos, se paró bien, le jugó bien de visita al herediano y un equipo de San Carlos que sí, que anda bastante bien, anda realmente haciendo bien las cosas, metido ahí, como ustedes decían, en zona de clasificación, incluso el equipo de San Carlos está lejos, pero hasta porque no podría aspirar por ahí en algún momento, esperar a que Guanacasteca deje puntos en el camino y tratar de acercarse, también pensando en clasificación a Concacaf, ¿verdad? En este caso, lo del equipo de San Carlos, porque está segundo lugar en la tabla, pero cuando vamos a la tabla general, la tabla acumulada está a siete puntos de Guanacasteca, estamos hablando de que por ahí en una fecha que pierda Guanacasteca y gane San Carlos se le podría poner a cuatro y por ahí tendrá partido pendiente también entre ellos, así que todavía esa posibilidad aunque está lejos a siete, es una posibilidad también a tomar en cuenta para el equipo de San Carlos que podría ir por ahí de reojo también ver esa posibilidad de quitarle ese cuarto puesto, de quitarle el boleto a Concacaf. Y está haciendo una tremenda campaña y el saludo para los amigos que nos siguen a través del Facebook de Colombia Deportiva para José Castro, Emilio Ramírez, Marcos Portugueses, saludos Marcos, gracias por los conceptos, Don Holger Delgado que es un fiel oyente de la 14 veces mundialista, Luis González Salazar, es que estamos leyendo el guión y los anuncios, no me lo sé de memoria todavía Don Luis, por favor, Johan Moya nos saluda desde España, dice que va a apoyar con toda la selección y a su querido Santo de Guapiles, Marcos Portugues, dice que Keylor Navas va para redoble de tambores, el Sevilla de España, estaría bonito, a mí me encantaría que vuelva a España y es un equipo importante el Sevilla, por supuesto que sí sería buenísimo, Don Eduardo Leandro hace un pronóstico deportivo, dice Liberia 3, Alajuelense 1, el saludo para todos los amigos y amigas, siga reportando aquí en el Facebook de Colombia Deportiva y cansado de quitarse los dientes, prótesis removibles, póngase dientes fijos que le van a dar naturalidad, seguridad y confort, sonrisa para todos, dientes fijos, implantes dentales, contáctenos al WhatsApp 7031-7979, página web www.sonrisaparatodos.com y cerramos la fecha 14 que ya está oficialmente publicada en la aplicación de la Liga Promérica, la aplicación de la Unafut, es un duelo entre dos equipos venidos a menos esta campaña, uno que no da tanto para preocuparse que es el Zapriza que está en la sexta posición pero respirándole en la nuca, incluso al tercer lugar que es la Liga, tiene 19 puntos Zapriza que está a uno del quinto y el cuarto del Iberia y Guanacasteca respectivamente, y a dos puntos de Alajuelense, es decir, con el partido que tiene menos que es de la fecha 13, el Zapriza se lo gana Pérez Celedón que toda la lógica del mundo dice que Zapriza debería ganarle en la cueva del monstruo a Pérez Celedón, pues Zapriza ascendería al tercer lugar pero los partidos hay que jugarlos, lo cierto es que no está en una zona crítica todavía el equipo borrado aunque por supuesto se espera más, más solvencia, más tranquilidad en la tabla de posiciones y el que sí ha sido una completa decepción en la campaña es Cartaginés que en el fello Mesa y siempre con Don Mario García no sé si habrá renunciado en las últimas horas declinado y vuelto a asumir Don Mario García jugará en su octavo partido tratando de romper esa seguidilla de siete partidos sin ganar que son dos empates y cinco derrotas en el fello Mesa Cartaginés que ya cada vez ve más lejana la posibilidad de Copa Centroamericana ya con muchos días de trabajo a ver si ha logrado cimentar mejor la idea Don Mario García frente al Deportivo Zapriza así se cierra la jornada Tony Sí, lo de Cartaginés está a ocho puntos de Guanacasteca uno abajo de San Carlos que decíamos por ahí podría de reojo acercársele en alguna fecha que se dé la combinación de resultados que sube San Carlos pierda el equipo de Guanacasteca para Cartaginés es lo mismo pero con un punto menos todavía por ahí en una combinación un día que gane Cartaginés y pierde Guanacasteca se le podría poner a cinco y pensar en ganarle el partido entre ellos por ahí podría tener siempre posibilidad o sea al final no lo descartaría del todo para el equipo brumoso esa posibilidad de acercarse lo de Zapriza que está en sexto lugar usted lo decía no hay tanto drama porque incluso tiene un partido menos de manera virtual podría puntuar esos tres ese juego de a tres contra Pérez Celedón y si lo hace se metería en tercer lugar superaría incluso al equipo de la Juelense la liga tiene 21 Guanacasteca y Liberia 20 Zapriza 19 por eso decíamos que si gana llega a 22 si gana estamos dándole la posibilidad de que tiene esa opción matemática pero tiene que ganarle al equipo de Pérez Celedón que es el partido que tiene pendiente así que si creo que no hay no hay drama pero como está en este momento Zapriza pierde por ejemplo en este partido si pierde en Cartago y por ahí puntúa San Carlos puntúa Guanacasteca puntúa la liga si se le podrían ir arriba si se le podrían ir ya sacarle ventaja y ya se podría complicar un poco al equipo morado correcto y con Tapsin Día ya Jenny Sánchez se la tomó y no tiene ningún problema con los síntomas de la gripe no le da sueño pudo trabajar perfectamente pero para la noche se va a tomar la de Tapsin Noche para descansar sin los molestos síntomas de la gripe se despierta a las 4 de la mañana para venir a Noticias Colombia la primera edición 5 y 15 y otra vez con Tapsin Día no tiene ningún problema y si está cansado de quitarse los dientes prótesis removibles póngase dientes fijos que le van a dar naturalidad seguridad y confort sonrisa para todos dientes fijos implantes dentales contáctenos al WhatsApp 7031-7979 página web www.sonrisaparatodos.com unifique deudas con su crédito personal del Banco Popular y disfrute de mayor liquidez en sus finanzas solicítelo vía WhatsApp al 8502-2020 en Banca Fácil llamando al 2202-2020 a través de www.bancopopular.fi.cr o en cualquiera de nuestras oficinas Banco Popular y de Desarrollo Comunal sabemos que como emprendedor necesitas un camión confiable y eficiente para tu negocio y los Forlans son perfectos con variedad de incapacidades de carga y con el respaldo de Grupo Q cuando hay hambre de promo solo existe una respuesta correcta ir a KFC por un Wow Box ahora con nuestra nueva hamburguesa Crispy Sweet Barbecue una delicia total pasa por tu Wow Box por solo 2675 colones una promoción de maravilla y si estás pensando en comprar carro este es el momento visita Grupo Q Usados compra tu usado de agencia y queda participando en la rifa de un viaje a Cancún 2 con 30 minutos esto es Colombia Deportiva El deporte continúa después de comerciales Colombia Deportiva Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos Emergencias Médicas te brinda telemedicina médico a domicilio atención de emergencias traslados a citas y mucho más conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com afiliate al 22904444 Emergencias Médicas un médico a tu lado Gilco punto rojo soldadura punto rojo Gilco 60 años soldando el progreso de Costa Rica Gilco ayer hoy y siempre Gilco por mucho la mejor Gilco punto rojo siempre al lado del soldador la pegó con Gilco exija solo Gilco punto rojo ayer hoy y siempre en puertas y ventanas mejor que sea Extralum contáctenos www.extralum.com whatsapp 84214152 y en redes sociales como Extralum ven ya el burrito gigante y disfruta el burrito 7 quesos con una deliciosa salsa de aguacate doble jalapeña doble jalapeña doble jalapeña doble para que la acidez no se te repita toma Alcacelcer Alcacelcer es rápido alivio todo medicamento posee efectos secundarios lea la etiqueta antes de consultar hay historias que empiezan sonando así pero pueden terminar sonando así ahora sí bienvenidos de nuevo a mi casa esos aplausos cuentan la historia de Esteban después de la tormenta que afectó su casa ahora vuelve a recibir visitas gracias al seguro hogar comprensivo con el INSS tu historia puede terminar bien adquirí tu seguro desde los 11 mil 726 colones mensuales regresamos a columbia deportiva columbia y la cele rumbo a la copa américa 2 con 33 minutos se viene se viene se viene se viene se viene el partido fundamental repechaje play in le dicen en la conca cafe se repesca por un boleto a la copa américa el penúltimo se disputa a primera hora Canadá contra Trinidad y Tobago a segunda hora la selección de Costa Rica contra Honduras ya vamos a hablar de eso Tony Arias con los amigos de Honda así es aquí estamos viendo todos los modelos que tiene motos Honda hay cualquier cantidad y de hecho recuerden que hay 60 modelos a precio especial por el 60 aniversario don Oscar Ureña que es el gerente de ventas todos estos modelos de precio especial y realmente todos tienen posibilidad de financiamiento también verdad para llevarse cualquier motocicleta si correcto como lo decías 60 años con 60 modelos a precios inigualables especiales para este año tan emblemático para Saba tenemos dos modelos ahorita con 24-0 0% de prima 24-0 sin intereses con el back es la Navi que es una de las motos que más se vende y pues también tenemos la XR 150 con esa promoción del back de 24-0 la Navi es automática la Navi es una scooter con un diseño bastante innovador es automática a 110 centímetros cúbicos por eso le decía porque es muy bonita es como un scooter pero realmente tiene otra forma tiene forma como de moto incluso un poco más grande pero es pequeñita muy bonita y se la pueden llevar entonces tasa cero tasa cero con el back eso que usted menciona del diseño es pioneros en ese diseño verdad en ese diseño tan espectacular llamativo que ya no es un scooter normal sino es un scooter con forma de motocicleta más grande verdad si y bueno decíamos la Navi y cual otra entonces que tiene esa posibilidad o sea se imprima y tasa cero digamos lo paga a dos años sin pagar intereses y se imprima correcto esa opción está con el back 24-0 y está la Navi y la XR 150 ok esas que tienen tasa cero las demás igual todas tienen financiamiento verdad como el back o bien ustedes tienen igual su propio financiamiento tenemos nuestra propia financiera que se llama Fisaba el trámite es más rápido 45 minutos ya va con su moto para afuera que requisitos tiene que tener lo que tendría que traer digamos que tengo que traer yo para llevarme la motocicleta en 45 minutos el principal la cédula de identidad verdad que no esté vencida su licencia de motocicleta si no pues no hay ningún problema verdad y pues si la licencia es para llevársela de una vez para llevármela yo de una vez irme montada a la moto correcto correcto usted para que se vaya de una vez con moto encendida como dicen por ahí verdad y pues orden patronal y documentos que si ya es por aparte que hay un CPA y un montón de cosas más si lo básico digamos en este caso con la con la cédula y bueno realmente lo básico para que para que le hagan el estudio y entonces muy rápido realmente o sea podríamos pensar hasta en una hora de almuerzo puede haber venido alguien y se lleva la motocicleta correcto dura más usted en un supermercado haciendo sus compras desde el diario aquí en 45 minutos ya va con su moto para afuera buenísimo entonces y esta posibilidad la tienen estamos hablando aquí en la Uruca pero realmente tienen sucursales en todo el país verdad que también ahí pueden acercarse y consultar también por estas posibilidades de financiamiento correcto en nuestros 26 puntos de distribuidores autorizados pueden los mismos precios las mismas condiciones y la misma atención que todos nuestros clientes se merecen esto de tasa cero por ejemplo lo pueden aprovechar también en cualquiera de los distribuidores correcto cualquier distribuidor usted para la nave y para la XR 150 tenemos esa promoción ya lo saben para que vengan entonces y aprovechen don Eduardo en este caso lleven la nave está espectacular y se la pueden llevar entonces y la XR 150 también y esa posibilidad sin prima oye tasa cero se paga a dos años sin intereses oiga están espectaculares bellísimas económicas de gran calidad y para que más Tony para ahorrarse de presas no hay ningún problema para bueno el gasto lógicamente de combustible que lo reduce un montón andando en motocicleta está súper cómodo apenas para que vengan y aprovechen fenomenal yo aquí sigo disfrutando viera Tabito Ibarra con las nuevas papas pro ah me imagino son buenísimas voy a acercar el micrófono a ver para escucharlo no para hombre que me deje algo que deje una por lo menos barbacoa mezquite barbacoa mezquite ahí te guardamos una bolsa de limón explosivo y hay otra de chile chipotle esa déjeme de chipotle también chile chipotle vos la de chipotle entonces la de limón se la dejo a Ronita el Villaloboso tenemos hoy un análisis Tony muy interesante en columbia.co.cr de nuestro particular amigo Sebastián Álvarez él es bueno está haciendo sus primeras armas en narración acá en la radio propiamente en Colombia ya pues él transmite fútbol de liga menor con los buenos amigos de FUTV es parte del convenio de colaboración con la universidad latina van a estrenar un programa por cierto los días sábados en el horario que tenía antes Don Luis Echavarría Don Luis pasa a las 10 de la mañana con todo deporte y en las tardes vendrán la jugada juvenil que es un programa de los mismos muchachos que están en las mañanas con la jugada perfecta que es mucho de fútbol internacional de deportes estadounidenses NBA NFL Grandes Ligas Fórmula 1 Tenis Tenis abordan de todo lo internacional pero los sábados en la tarde se van a abocar a la liga menor costarricencia la cobertura de los campeonatos de liga menor va a estar muy bonito el programa desde ya los invitamos uno de los productores es Sebas Álvarez él hace hoy un análisis de los legionarios hondureños que van a enfrentar a Costa Rica pero también de la legión Tica ya en la mañana junto con Anthony Porras hicimos un repaso de cómo llegan los cuatro catrachos que están habilitados para jugar contra la selección nacional porque tienen múltiples bajas por sanción y por supuesto también por por lesiones en el caso de Honduras pero qué te parece Tony si vamos repasando la realidad de la legión costarricense los convocados por Gustavo Alfaro para esta confrontación tan pero tan decisiva contra el equipo de Honduras ahí te lo estoy te lo estoy compartiendo ya en este momento para que lo vayamos analizando uno por uno vamos con Keylor Navas Tony que está llegando hoy y que ya mañana se integra a las prácticas de forma regular al entrenamiento normal con el resto del equipo sí lo de Keylor Navas ¿verdad? quinto año en el PSG entonces en Francia eso sí aquí lo que dan los datos es que disputó solo dos de los 26 partidos ¿verdad? tres goles y tuvo tres tres tapadas lo que pasa es que Keylor detrás de eso no le llegó casi le llegaron seis veces y le clavaron el 50% sí sí pero Keylor Keylor es Keylor yo creo que Keylor siempre es indudable y yo lo decía ayer en el punto decisivo no creo que a Keylor le pase tanta factura el jugar o no jugar Keylor que en la selección siempre es siempre seguridad siempre es confianza ¿verdad? y creo que al final vamos a ver a mí no me preocupa tanto el hecho de que venga con ritmo o sin ritmo se le puede llamar de esa forma que venga siendo titular indiscutible o que venga de ser banca creo que no no le veo mucha diferencia en la sele coincidimos para los dos titular indiscutible vamos con los defensores Francisco Calvo es el capitán de Le Juárez último lugar de la liga MX con tres puntos de los primeros 33 disputados en México con la tranquilidad que no hay descenso todos los partidos los pierden prácticamente por ahí esos tres empates les decíamos y eso sí Calvo sobresale por su liderazgo llegó y a los dos partidos a las dos semanas ya era el capitán es el capitán del equipo fronterizo Juan Pablo Vargas también es indiscutible titular con millonarios ha disputado nueve de los doce partidos de la temporada pero ojo sumó cinco derrotas seguidas y recién el domingo pasado un empatito consiguió frente al envigado el equipo millonarios que anda mal en esta campaña y el tercer legionario en defensa Julio Cascante ese estelar sin ninguna duda del Austin FC esta temporada ha disputado el 90% de los minutos posibles y lleva una anotación ¿cuáles de esos tres veces titulares en la cele? Calvo Vargas y Cascante Calvo y Vargas yo los tendría de titulares lo de Cascante no porque incluso vamos a ver si es línea de cuatro que era un tema que hablábamos ayer con los dos zurdos por el centro de la defensa veo a Juan Pablo y a Francisco si al final hablamos de usar tres centrales yo pensaría mejor en Fernan en Faerro y a Cascante me lo dejaría en la banca pero entonces de esos los legionarios veo titulares a Calvo y a Juan Pablo Vargas que va a ser va a ser línea de cinco de hecho ya Gustavo Alfaro se percató que es el sistema que en selección nacional más conviene y en ese aspecto yo el que sacrifico es a Juan Pablo Vargas no anda bien con su equipo el millonarios aunque es titular incluso autogol el equipo anda mal y con selección nacional es raro pero no da el do de pecho no tiene el mismo rendimiento con selección que con su club no me ha convencido así que yo iría con Calvo con Cascante y con Faerun en la defensa o sea Calvo y Fernan los dos los tenemos digamos en en la titular porque si yo en línea de cinco esos tres yo tendría a Calvo a Juan Pablo y a Fernan ok vamos con el medio campo entonces de hace vos el repaso de los legionarios del medio campo Tony si tenemos en el medio campo parece Brandon Aguilera que se encuentra a préstamo con el Bristol Robert de la tercera edición del fútbol inglés hablamos también de Álvaro Zamora en el Aries Salónica de la primera división de Grecia por ahí vamos a ver se me quedó lo de lo de Brandon Aguilera 294 minutos y una anotación es lo que lleva en este momento mientras que decía Álvaro Zamora en Grecia lleva minutos en 26 de los 27 partidos o sea prácticamente todos han jugado Ariel Lassiter es titular indiscutible en el Montreal de la MLS jugó incluso hasta ahora el 96% de los minutos posibles en la temporada no tiene anotaciones tiene una asistencia y lo de Alejandro Brand suma 93 minutos con el Minnesota United desde que llegó en su primer partido en el debut anotó un gol le dio los 3 puntos a su equipo y en los últimos 2 encuentros no tuvo minutos estuvo convocado pero no participó entonces son Alejandro Brand Ariel Lassiter Álvaro Zamora y Brandon Aguilera los mediocampistas yo de ahí me quedo como titulares con Brand y con Lassiter Lassiter ojo en línea de 5 como lateral izquierdo Tony que es la posición que él está desempeñando en el equipo de Montreal donde es titularísimo 96% de los minutos disponibles en la temporada y ya es el sistema que él juega ¿verdad? ha mejorado mucho en la defensa es un futbolista experimentado me da muchísima más tranquilidad que cualquiera de las otras opciones aunque es un futbolista no mediático criticado si se quiere está choteado a nivel de afición pero por algo lo está llamando Gustavo Alfaro y Alejandro Brand yo lo pondría en el mediocampo a ser dupla en recuperación con Orlando Galo que ya se conocen bastante bien me parecen dos muy buenos futbolistas que tienen buen pie para pasar pero ante todo resiedumbre coraje para marcar ahí en esa posición de volantes mixtos uno más marcador que el otro si yo estaba pensando solo en Alejandro Brand como titular pero tiene razón o sea no veía a Lassiter jugando por el mediocampo no lo veo como posibilidad ahí pero por la lateral tiene razón porque ahí más bien yo se muera la otra opción y con Zapriza no ha hecho una gran campaña si por eso entonces lo de Lassiter creo que si es una muy buena opción y por la lateral por eso que si tenemos ahí esa baja ese punto un poco más débil creo que si podría ser algo positivo lo de Lassiter por la banda pensando también que si tenemos tres centrales los laterales muchas veces pasan a ser casi que en el mediocampo son laterales que van más adelante laterales más pensando en ofensiva que defiendan también porque tenemos que cuidarnos en defensa pero también esa línea de tres le da esa salida a los laterales le da una posibilidad de que se perfilen mucho en ofensiva y creo que Lassiter por ahí sería buena opción y ve que claramente yo voy formando cuál sería mi alineación con ese 5-4-1 o 3-4-3 es que es muy flexible permite muchos movimientos estoy dándole un énfasis a futbolistas en micro sociedades que se conocen de Herediano que es el mejor equipo de la actualidad y por mucho por muchísimo pero por amplio margen porque te puse a Fernan Feyer como central por derecha claro a la par de Haxel Quirós te pongo a Abraham con Orlando Galo claro porque delante de ellos va Elías Aguilar y Sebastián asociar con un viejo conocido de ellos también porque ya te voy a citar los legionarios en delantera Kenneth Vargas y a él me refiero es el que vive mejor momento hoy por hoy de los legionarios en convocatoria el huevito es el titular del Heard of Midlothian de la primera división de Escocia lleva 26 de 29 partidos 1412 minutos 4 goles un pase gol esto en Liga Escocesa lleva 3 goles en la copa y el último de ellos significó boleto a semifinal minuto 86 contra el Morton pasa gran momento Kenneth Vargas por supuesto que yo pongo de titular a Manfred Ugalde por algo lo contrataron y por el monto que pagaron los rusos del Spartak de Moscú al FC 20 así que voy con él y el otro convocado en ataque Anthony Contreras a este si lo veo pues venido a menos desde su llegada al Pafos FC de Chipre disputó 5 partidos solo marcó una vez no ha dado asistencias y no se ha ganado la titularidad Tony pero podría ser una opción de cambio entonces lo de Anthony Contreras verdad una posibilidad en algún momento también de cambio y otro que se conocería bien también por ahí con Elías con Axel Quiroz realmente se conocería bastante bien oiga aquí pasa una una ambulancia y es una motocicleta una motocicleta emergencias médicas parte de lo que hablábamos ahora de la de la moto pasaron ahí ojalá más bien lleguen rápido verdad pero bueno con esa facilidad de ir ahí los amigos de emergencias médicas en motocicleta si yo veo también exactamente a Ugald en ese caso a los delanteros y a Kenneth Vargas los veo ahí también de titulares dos con cuarenta y ocho ya venimos a cerrar con los buenos amigos de Honda y también a ponerle el broche al tema selección nacional esto es Colombia Deportiva Tiempo fuera Vamos a comerciales Colombia Deportiva Comprá con tus tarjetas VAC porque entre más compras más ganas por la compra de veinticinco mil colones en las farmacias participantes recibirás una acción electrónica para participar en el sorteo de tres bonos de trescientos mil colones cada uno promoción válida del quince de marzo al quince de mayo de dos mil veinticuatro ver comercios participantes y condiciones en triple doble punto mi promo punto com Hambre de promos en KFC por menos de tres mil colones te llevas un wow box que trae un popcorn snack unas papitas pequeñas y la nueva y deliciosa hamburguesa crispy sweet barbecue la tienes que probar sí o sí pasate a telecable con té de ticos empecé a disfrutar todo el entretenimiento desde la comodidad de tu hogar al mejor precio ciento cincuenta megas más TV digital por treinta y tres mil novecientos noventa colones pasate ya a telecable cuarenta ochenta cuatro mil que te llueva pero que te lluevan millones lanco por la compra de cada galón de durex mate kulgar o anticorrosivo poliuretano lanco podrás ganar diez premios de un millón de colones para participar registra tu factura en la web milloneslanco punto com que llueva que llueva millones con la nueva corre por tu anticorrosivo o impremiabilizantes para techo antes de que te llueva para que te lluevan millones lanco aplican restricciones en clínica del varón eliminación de verrugas genitales en sesenta y cinco mil colones consulta médica del varón en sesenta y cinco mil colones vasectomía sin bisturía en ciento treinta mil colones circuncisión con bisturía electrónico en trescientos sesenta mil colones coordine su cita llamando al veintidós veintidós noventa y tres cuarenta y ocho o al whatsapp setenta sesenta y uno sesenta veintiocho en redes sociales como clínica del varón o al correo clínica del varón costarica arroba gmail punto com estamos en san jose frente al hospital san juan de dios clínica del varón veintiocho años de experiencia continúa más deporte más información más columbia deportiva dos con cincuenta vamos con los amigos de motosonda muy buenas noticias para todos los amigos ahí está tony arias si aquí estamos en onda en la uruca en la sede central de motosonda aquí en la uruca pero ahí en todo el país verdad Oscar cuántas sucursales realmente nosotros hemos visitado desde allá recuerdo en ciudad neil que fuimos hemos ido en nicoya hemos ido en san carlos realmente en todo el país verdad que hay sucursales sí prácticamente estamos en todas las provincias 26 distribuidores en todo el país 26 es bastante creo que este mercado costarricense amerita ser chineado y que mejor que tengan un lugar de confianza en cada lugar cercano a sus casas verdad me decía usted con los mismos con los mismos precios mismos por ejemplo financiamiento opciones de financiamiento con todos los modelos me imagino que si en algún lugar no lo tienen igual se lo mandan a llevar verdad digamos de aquí entonces también podemos decir que con todos los modelos disponibles sí hacemos una sinergia con todos los distribuidores si no hay algún modelo como usted lo acaba de decir en algún punto del país ellos lo solicitan y desde acá en la uruca se los mandamos directamente tres días dos días cuando mucho dependiendo de la distancia por lo que decíamos que hay en todo el país y que de veras en Vuelta a Costa Rica principalmente hemos visitado sucursales por todo el país invitados para que vengan para que los visiten Semana Santa va a estar reservados toda la semana hasta este sábado y luego ya a partir del lunes siguiente después de Semana Santa si el horario de Semana Santa cerramos el sábado a mediodía y nos vemos el primero de abril con horario normal de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 8 a 1 que vengan vean todos los modelos incluso por ahí pueden en algún momento probarlos verdad realmente escucharlos darles incluso una vuelta hacer un test drive realmente también pueden venir y conocer más entonces de todos los modelos de motos Honda de eso se trata que nos visiten que como bien lo decís prendan la moto se desmonten sientan el poder de Honda verdad no hay ninguna ninguna otra marca que nos que nos dé esa satisfacción como Honda recordemos Oscar para cerrar agradecerle por recibirnos las formas de contactarlos ya dijimos que en todo el país hay alguna sucursal un distribuidor cerca pero también pueden buscarlos en redes sociales el sitio web también hay mucha forma de contactarlos correcto nos pueden buscar en facebook como motos Honda Costa Rica y también en nuestra central que es 22 84 89 00 buenísimo don Oscar de verdad muchísimas gracias por recibirnos a ustedes las gracias esa es su casa las puertas abiertas para ustedes y para todos nuestros clientes también muchísimas gracias don Oscar Ureña señor Eduardo Valdar está el gerente de ventas aquí en motos Honda perfecto muchísimas gracias don Oscar gran pero gran información entonces Tony para cerrar el análisis ahora que repasábamos el momento de los legionarios ticos te habrás dado cuenta que mi alineación queda con Keylor Navas en la puerta los tres centrales Fernan Firon Julio Cascante y Francisco Calvo por la lateral derecha Axel Quiroz por la izquierda Ariel Lassiter dos volantes centrales Orlando Galo Alejandro Brand alimentando al cerebro del equipo Elías Aguilar y en punta un poquito más atrasado y con libertad ojo yo si le daría libertad para moverse de izquierda a derecha para bajar subir como juega en su equipo que lo escuchamos hoy en el audio de la mañana Kenneth Vargas con mucha libertad de movimientos Kenneth Vargas y arriba en punta pivoteando Manfred Ugalde esa sería mi formación hay seis o heredianos o ex heredianos hay una base de futbolistas roja y amarillos que se conocen muy bien entre sí y esto es para para priorizar para darle preponderancia y énfasis al concepto de las micro sociedades en el fútbol hablamos de Fernan Firen que como central derecho va a tener vínculo con su lateral Axel Quiroz y en el medio campo pues los tres en un posible acomodo van a estar Orlando Galo Alejandro Brand Elías Aguilar muy juntos y en el acarreo Kenneth Vargas el huevito seis heredianos o ex heredianos recientemente roja y amarillos que se conocen muy bien y le pueden dar esa sensación o esa certeza de conjunto al equipo costarricense si mi información es muy parecida solo lo que había dicho que yo lo guardo de cambio y ahí pondría entonces a Juan Pablo Vargas entonces quedaría igual muy parecido en este caso con Navas con Fernan con Juan Pablo y Calvo en el centro y los demás iguales Axel y Lassiter por las bandas Galo Brand Elías y adelante entonces Manfredo Galde y Kenneth Vargas muy muy similar así es Tony excelente programa oiga estuvo tan rico el análisis que no alcanzamos a escuchar audios lo dejamos para las cuatro de la tarde en las próximas emisiones de Colombia Deportiva tendremos espacio para ello Tony muchas gracias un gusto de verdad gracias a todos por acompañarnos y ahorita les llego porque me voy a ir en una moto entonces le llego rapidísimo ya casi estás acá con Ronita el Villalobos Tabito Ibarra en el control principal excelente trabajo como siempre gracias buenas tardes hasta la próxima ya viene por 13 razones y a las cuatro nos reencontramos en punto decisivo chau 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 finalizamos Colombia Deportiva